Diputado Javier Campos en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, he escuchado hablar hoy aquí de que básicamente hay intereses del mundo a través de la deuda, que su objetivo, el único objetivo que tienen estos intereses en el mundo es poner a Argentina de rodillas. Escuché que hay intereses obviamente espurios que quieren ganar con la deuda de Argentina, ahora lo curioso es que estos intereses solo lo quieren hacer con nuestro país, no lo hacen con Uruguay, no lo hacen con Paraguay, no lo hacen con Chile, no lo hacen con Brasil, con Australia, etc. Parece que el mundo solo nos mira a nosotros para robarnos nuestros dólares, digamos, los dólares de nuestro trabajo. Escuché también decir que el tema de la deuda, en el tema de la deuda casi acusar al gobierno nuestro de Juntos por el Cambio de casi endeudarse, casi a propósito, digamos, como una idea de sojuzgar a las mayorías populares y de condicionar el desarrollo futuro del país. Escuché también de que el tema de la deuda era prácticamente culpa de Rivadavia, que empezaba ya con Bernadino Rivadavia ahí en el principio de los tiempos, o sea que era una cosa cultural. Ahora, la realidad es que no escuché a nadie, salvo honrosas de excepción, el diputado de Laspina y un par más, hablar de lo que sería el delito económico precedente. Silencio, por favor. El delito económico precedente de toda deuda que es el déficit fiscal, y no hablamos del déficit fiscal en esta casa que es la casa del pueblo. Estamos a través del déficit fiscal empobreciendo a nuestra población a través de la inflación que genera, y nadie en este cuerpo defiende a los ciudadanos de este país con los déficits que genera una pésima administración política que tenemos. La realidad es que Argentina tuvo 100 años de déficit fiscal prácticamente ininterrumpidos. Ahora, de eso no nos hacemos cargo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Traemos una deuda aquí, una deuda, perdón, un proyecto de ley, ¿qué es lo que hace sintetizando? Lo que hace es, nos impide, le impide a un alcohólico, que es el Estado argentino, le impide ir a tomar desfiado al bar. O sea, ya no va a poder ir a tomar al bar sin autorización del Congreso. Ahora, ¿eso hace que este personaje deje de ser alcohólico? No, sigue siendo alcohólico. Ahora, de eso tampoco lo hablamos. Estamos totalmente acostumbrados a un déficit crónico en la Argentina. Y hasta que no, los 100 años de déficit fiscal lo atestiguan, y hasta que no superemos esa barrera cultural, no vamos a poder progresar en la Argentina. El oficialismo habla de deuda, habla de la deuda contraída. Ahora, no habla de la deuda que está contrayendo hoy, que también es monumental. Solo del punto de vista de la remuneración de la ELIC, señor Presidente, estamos hablando de 7.000 millones de dólares este año. No me parece gracioso, señor Presidente, ¿me está escuchando? No es gracioso que el país se siga, ya sé, pero no... No, diputado, ¿sabe lo que pasa? Un compañero suyo de bloque vino, me hizo un planteo respecto al funcionamiento de la semana que viene, y al final cuando se iba, me hizo una broma. Tengo derecho a sonreír frente a una broma de un diputado. Sé que tiene muchas actividades. Lo que usted dice es importante, pero estaba escuchando a un compañero colega de su bloque. Perfecto, perfecto. Siga, por favor. Gracias, señor Presidente. Pero estamos hablando de deuda en este recinto, mientras continuamos endeudándonos en este mismo momento a una tasa muy importante. Básicamente, señor Presidente, tenemos que asumir de que tenemos un Estado fallido, y que la administración política de este país, lo único que hace es hacerlo que mantenga esa condición de fallido. Yo no soy de los que cree que la Argentina está quebrada, sí pienso que el Estado argentino está quebrado, y está transmitiendo esa pobreza a toda la comunidad. Si no nos ponemos a trabajar en que la administración política de este país sea realmente buena para los ciudadanos, vamos a seguir tropezando con la deuda, y vamos a seguir tropezando con la pobreza, señor Presidente. Le agradezco su atención, señor Presidente. Muchas gracias.